¿Cómo se llama la película que viniste a ver? Eh, hay cosas... hay... es difícil el nombre Se llama Frankenweenie Sí, esa, me dio un poco de pena pero después se me pasó ¿Cómo se llama el director? ¿Lo conoces? Tim Burton Sparky 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 ¡Solvenido! Al tiro se dio la marca que deja a Tim en cada película que hace y aparte el riesgo que tomó hacer una película de animación en blanco y negro, grande y lo logró, lo logró de nuevo, como siempre. No sé, al principio se veía como tenebrosa, pero en verdad fue como súper tierna la mascota, me encantó, muy buena. O sea, en realidad, tanto los adultos como los niños la pasan súper bien, o sea, está como bien logrado. O sea, para ambos segmentos, niños o papás, se entretienen. Yo la pasé muy bien, digamos. Mi hija igual, digamos. I need your help. Did you see those things? They were like sea monkeys. You know how on the package, they're like in a happy kingdom and everyone's smiling. Yeah. They're not like that at all. Victor, I need your help. I asked him first. My problem, Viggo. Yeah, he's right. Y realmente enamorado con la historia y con cada personaje canino que sale en cada película de Dean Burton, realmente espectacular. Así que muy agradecido por la invitación una vez más de Séptimo Vicio. Me pareció excelente una película de animación súper divertida, me hizo llorar como cinco veces, fue súper lindo, me encantó, es súper buena. Pienso que es una de las mejores junto con el gran pez en el sentido de cómo percibe la sociedad. Aparte que se nota el detalle en tratar de hacer la antigua en el sentido de que la misma película, el guiño a Drácula, los nombres de los personajes, todos personajes de cine, nombres ligados al horror. Excelente, excelente. Me reí, me emocioné y me maravillé en cada momento de la película, en cada segundo. ¡Suscríbete al canal! La sala XD tiene el proyecto 4K, que es el único en Chile, lo que permite que la imagen, la calidad, obviamente distinta y permite disfrutar la película de una distinta manera. La pantalla es del cielo al suelo y obviamente la imagen y la película se disfrutan mucho mejor. Primera vez que puedo estar en una sala XD, así que la experiencia entre imagen y sonido fue notable. Muy buena, yo nunca había entrado en verdad, pero no, la calidad es súper buena. Sí, yo nunca había ido a una premiere y nunca había estado en una sala así. Y me pareció fantástico la pantalla, el sonido, como que me metí en la película. Hoy estamos en Cineval Plaza de Espucio y hoy fue la van premier de Frank & Winnie en la sala XD. Así que chicos, los invitamos para que vengan a conocerla. Bueno, estamos en la van premier del séptimo viso, celebrando 14 años como programa de cine en VIAX con la película Frank & Winnie, película de animación del director Tim Burton, esperada por muchos de nosotros. La particularidad de la película, que creo que es la primera película 3D en blanco y negro que veo y créanme que es mucho mejor que las películas en 3D de color que uno tiene la posibilidad de ver. Los fondos, los trasfondos, los decorados, es una película realmente increíble. Ha tocado una fibra muy sensible, tuve la oportunidad de compartir con el público, tanto pequeños como adultos, una fibra muy sensible porque todos, bueno, hemos perdido de cuando en cuando alguna mascota que nos gustaría traer de vuelta a la vida. Además la película tiene una referencia a Bambi y creo que en ese sentido es maravilloso pensar que lo que Bambi significó como una pérdida de un animal muy querido para nosotros en pantalla. Frank & Winnie trae esa misma sensación para las nuevas generaciones, quizás los niños de ahora se van a referir a Frank & Winnie tal como nosotros nos referimos a Bambi. Bueno, la estética de Tim Burton está presente en todo momento, es una historia con momentos aterradores, espeluznantes, pero también súper emocionantes. Los va a hacer llorar y también va a pasar de la carcajada a la arcada, porque tienen momentos que incluyen desde, qué sé yo, fluidos corporales, orgánicos, lo que sea. Además hay, por supuesto, toda una referencia a Godzilla, un pueblo aterrorizado, pero principalmente más que por traer animalitos, mascotas queridas a la vida por la imaginación de los niños. Y al final, claro, se produce la conexión tan necesaria entre padre e hijo, que ayudan un poco a conectar de manera súper sensible con lo que le pasa a cada uno. Yo la recomiendo muchísimo, quiero agradecerle a Andes Films y a Cinemark, porque tuvimos la oportunidad de experimentar en lo que es la mejor sala de cine, probablemente de proyección del país, con la más alta definición y sonido, la sala XD, ubicada aquí en el Plaza Vespucio. Así que, bueno, Frankenweenie es el gran estreno para mí esta temporada recomendada para todos ustedes. Y es un buen año si eres un fanático de Tim Burton, porque se estrenó Sombras Tenebrosas, que a algunos les dejó un gusto agridulce en la boca, nos convenció a todos. Pero bueno, Tim Burton remata de gran manera este año con Frankenweenie. Podríamos decir que Tim Burton está en su mejor momento. Y quienes aman el extraño mundo de Jack, aman películas como El Cagáver de la Novia, han conectado particularmente con películas como Coraline o Paranorman, que se estrenó hace poquito, van a quedar hechizados bajo la batuta del maestro de nuestra imaginación, el espantapájaros del cine, el hombre que busca con sus árboles, con esos árboles que tienen como huesitos, tocar la luna. Así que la recomiendo mucho. Y ¿saben qué? Viendo esta película me acordé de una frase de Paranorman, en la que los dos niños se juntan, y el niño protagonista le dice al otro no, a mí me gusta estar solo. Y él le dice, bueno, pero estemos solos juntos. Creo que eso es súper bonito, y es algo de la sensibilidad especial y única que tiene Tim Burton. Y qué maravilloso ver el logo, la presentación clásica de las películas de Disney, y un segundo después, caen relámpagos, truenos, blanco y negro, y ahí uno sabe que está bajo la magia el hechizo de Tim Burton. Súper recomendable, termina también en un cerrito con el pueblo enjuiciando al monstruo de turno, tal como el joven Manos de Tijera en el molino. Por favor, vean el cortometraje de Frank and Winnie que dio inspiración para esta película, vean Vincent. En fin, vean la filmografía de Tim Burton porque hay una imaginación ahí que ayuda más que todos los talleres de cine que yo conozca en Chile. Están viendo el séptimo guiso, lo quiero agradecer nuevamente, profundamente, a todo el público que vino. Lo pasamos increíble. Estar con niños experimentando una película así dentro de la sala, realmente maravilloso, tienen comentarios increíbles. Como cuando el perrito Sparky le pasa algo casi al final de la película y un niño gritó, ¡No, otra vez! Desatando la risa generalizada del cine. En fin, pasan tantas cosas con los niños, ¿no? También tuvimos la oportunidad de ver Nemo en 3D, ¿no es cierto?, que promete mucho. Ralph, la nueva película basada como en un mono protagonista de videojuegos que también está increíble. Y por supuesto, Monster Sink dentro de muy poco, la segunda parte. Se las recomiendo mucho, están viendo el séptimo guiso. ¡No! Y ahora, otra increíble Frank-en-wee-ni-tale. La ciudad de New Holland, un lugar de placer de ciudadanos. ¡No! Pero algunos de los pueblos aquí son algo más que un ordenador. ¡Mite Victor y Sparky! Victor está en el momento de hacer una descubrimiento electrónica. ¡Sparky! ¡No! But once the secret is unleashed... ¡Your dog is alive! ...who knows what thrills await... ...from the imagination of Tim Burton... ¿Did you get a new dog? No. That was me. ...comes a tale so shocking... ...that you won't believe your eyes. ¡Meow! ...available in astounding 3D... ...and jaw-dropping black and white. ¡Vamos, Sparky! ¡Franc-en-wee-ni! ¡I can fix that!